Y luego el padre dijo, de día son muy bonitas, y de noche... De noche somos unas perras, sí, vamos a rockear, uuuh, muy bien. Oh, esto no enciende, uuuh, vamos, oye, muy bien, a ver, a ver, tengo una idea, sí, tengo una idea, vamos a encender esta antorcha, uuuh, muy bien, somos dos, uuuh, uuuh, me encantan los Estados Unidos, mueren, vamos, sí idiota, es contigo, tengo una bomba, muerás con ella, toma, uuuh, muy bien, uuuh, hola, como estas, te regalo este corazón, sí, uuuh, uno para ti, otro, ay, 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 ay no me quiero morir oye me encanta 1 2 3 feliz año nuevo los pollitos dicen pío 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 gracias muchas gracias cuando tienen hambre y cuando tienen pero mucho sueño oiga jefe despierte vamos hola te voy a hacer un corte de cabello sí un poco de crema oye no me gustó esto hola muy bien aquí tienes me encanta sí salud muy bien el diamante es mío no 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 no